Soy pescador y después de tanta incertidumbre, hoy tengo la tranquilidad de haber vuelto al mar, cumpliendo estrictos protocolos de bioseguridad. Cada día mis compañeros y yo trabajamos con mucho entusiasmo, porque estamos logrando que nuestras familias puedan seguir adelante en medio de una situación tan difícil. Somos miles de trabajadores pesqueros que ya estamos de vuelta en nuestras embarcaciones, logrando sostener a los nuestros y ayudando a sacar adelante a nuestro país. Por todo esto me siento muy orgulloso de decir, soy pescador.